El Centro Virtual ISAACS de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. La Palabra en Radio. Muy buenas amables oyentes, como siempre, todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro programa La Palabra en Radio. Un programa del Centro Virtual ISAACS de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle que hacemos directamente desde la Ciudad Universitaria de Meléndez, aquí en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. Como hemos venido haciendo en las últimas entrevistas, hoy tenemos a una lideresa del movimiento indígena colombiano muy destacada. Ha estado entre nosotros, ha venido a la Universidad del Valle. Hablo de Aida Culcué, actualmente coordinadora nacional del CRIT y que viene de una larga trayectoria en el movimiento indígena colombiano. Ha sido gobernadora de su cabildo de Puracé, consejera del CRIT. Y bueno, muchas otras actividades que despliega Aida, una mujer que es un orgullo, no solamente de su movimiento, sino de este país. Es un ejemplo. Vamos a hablar con ella de la coyuntura actual del movimiento de protesta y tan inédito y tan importante que ha estremecido este país. Y bueno, bienvenida Aida aquí a La Palabra en Radio. Nos acompaña el profe Juan Bautista de la Universidad del Valle para conversar aquí con Aida. Bienvenida, Aida. Muy buenos días. Saludarlo al profe Darío Hinao y al profe Juan. Decirles que, bueno, hemos estado siempre en la reivindicación de los derechos, especialmente los pueblos indígenas. Desde hace mucho rato, desde los tiempos milenarios, nos ha tocado resistir a raíz de muchas de las situaciones que nos ha tocado vivir también, ¿no? Y esta, pues, es una de las situaciones que se está viviendo también en Colombia, no solamente para los indígenas, sino para todos los colombianos y colombianas. Aida, vamos a uno de los puntos más álgidos que ha sido el conflicto que tuvo la minga indígena en Cali. ¿Cuál es la valoración que tú haces de esa participación tan importante, tan reconocida por la población, pero cuestionada por los sectores minoritarios? ¿Qué valor le das tú a eso? ¿Qué significado y qué perspectivas le des a todo ese proceso de acompañamiento que ha hecho la minga indígena del movimiento específicamente aquí en Cali? Bueno, en principio, creo que después del 28 de abril, nosotros antes de esa fecha estábamos en minga hacia adentro, a raíz del asesinato de la gobernadora Liliana Peña, del resguardo de la Laguna, municipio de Caldono. Estábamos pues todo en un proceso de acompañamiento porque fue un asesinato muy fuerte como la que ocurrió recientemente la gobernadora de la autoridad de Corinto. Y estábamos pues en ese ejercicio, especialmente la jurisdicción especial indígena. Cuando inicia el 28 de abril esta jornada del paro nacional, participamos en Popayán. Inicialmente habíamos considerado que era una jornada de un día y retornábamos entonces a continuar la minga hacia adentro. Pero posteriormente nos dimos cuenta que el paro siguió y que precisamente fue un levantamiento muy grande en Cali, especialmente la juventud y la ciudadanía. Pero también a raíz del hermanamiento, del proceso mismo social, muchas de las organizaciones nos conocían como minga y nos decían que si era posible que apoyáramos el proceso en el valle porque estaban asesinando a los jóvenes. Es una razón que nos llevó a las comunidades indígenas del Cauca, en cabeza de nuestras autoridades, a irnos a Cali. Estuvimos en la Universidad del Valle y creo que fue una experiencia primero muy importante, muy importante porque nosotros tenemos una forma de lucha al interior del territorio, en donde las hemos denominado como asambleas permanentes. Y la otra lucha ha sido en la Panamericana, en las marchas, en las mingas que se desarrollan. Pero esta lucha en la ciudad, lógicamente, nos trajo unas situaciones totalmente distintas. La Guardia, por ejemplo, nos decía que una cosa era estar en la Panamericana y otra cosa era resistir dentro de la ciudad. Y que era una resistencia totalmente distinta a la que estaba acostumbrada la Guardia Indígena y nuestras comunidades. Por eso creo que fue un aprendizaje mutuo, un aprendizaje como la de la Guardia Indígena, pero también con los que se denominan la primera línea. Un proceso muy importante. Pero creo que también la presencia nuestra en los puntos de resistencia contribuyó de alguna forma hasta el momento en donde estuvimos a contener la represión tan fuerte que se estaba dando. No sin decir que después continuó y sigue el asesinato a la juventud. Entonces, esto sumado a la movilización o al paro que se dio en las distintas regiones del país, como Nariño, El Huila, otras regiones como El Catatumbo. Bueno, creo que hubo muchas comunidades, pero además con mucho más fuerza o diríamos que el epicentro Valle del Cauca, porque también había en otros municipios del Valle del Cauca y que nos permitió entonces, yo diría, solidarizarnos, apoyarnos. Y que fue una jornada muy importante porque no solamente fue esta vez una lucha y los indígenas, sino una lucha de los jóvenes, de muchos de quienes no se habían movilizado, que ha sido un proceso importante para el Valle del Cauca, para el país y yo diría que para el mundo. Y ahora, en La Palabra en Radio, un espacio para la música. Montaña, sol, sol y trueno, lluvia, viento y primavera, si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? Hola, bienvenidos a La Palabra en Radio. Están escuchando Convocando a la Unidad del compositor Fanor Secwe, el intérprete, la Orquesta de Instrumentos Andinos, bajo la dirección de Richard Francisco Escobar Mora. Es una composición musical con las voces de los niños del resguardo indígena Huellas, de Caloto, Cauca. La Palabra en Radio reivindica a los grupos minoritarios de Cali, que resignifican su habitar en una ciudad que les ha negado oportunidades, debido a su procedencia. Hoy nos acompaña la voz de resistencia, que siembran la semilla de la educación propia por la pervivencia con identidad en el territorio. Buenos días para todos y todas. De nuevo agradecerles aquí la invitación al espacio. Gracias por permitirnos traer nuestra voz y más allá de traer nuestra voz, por permitirnos expandir este eco. El paro en estos momentos ha cobrado un significado mucho más grande que cuando inició. Estamos viendo que el paro ha tenido una transformación muy significativa. Entonces podemos observar de que ya no solamente el paro se remite a la confrontación o al bloqueo, sino que estamos viendo cómo esta misma dinámica ha permitido que jóvenes y que la comunidad en general nos empecemos a organizar. Y esto es como lo más importante que debemos de tomar, porque esa organización nos ha permitido empezar a trazar esa ruta de construcción colectiva de una agenda. Nos ha permitido empezar a gestionar espacios internos de reflexión, nos ha permitido empezar a poder aplicar esa pedagogía barrial que tanto se necesita para generar conciencia y para empezar a armar a nuestros comuneros con argumentos. Sí, para generar esos espacios de reflexión y de discusión sanos, donde podamos poner las diferentes perspectivas que se tienen sobre el paro y podamos apuntar a limar esas asperezas que hay, pero a limarlas de una manera pacífica a través del diálogo. Entonces creo que el paro hoy en día tiene un valor mucho más alto del que tenía al principio porque nos ha permitido generar esos instrumentos políticos y generar ese proceso de sanación interna que tenemos en las comunidades porque a pesar de que todos vivimos en la ciudad de Cali, internamente estamos fragmentados por muchas diferencias y hoy por hoy nos estamos dando cita en parques, en puntos de resistencia, en andenes, en calles anchas para charlar, para conversar, para hablar sobre nuestro país, para hablar sobre nuestra ciudad y para mirar cómo a partir del diálogo podemos construir. Gracias. 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 Palabra en Radio Bueno, vamos a seguir aquí con esta interesante conversación. Hoy tenemos a una lideresa del movimiento indígena colombiano muy destacada. Hablo de Aida Culcué, actualmente coordinadora nacional del CRIP. Aida, tú eres una mujer de mil luchas. Has vivido con toda la fuerza en primera persona en la represión de este estado. Has vivido cualquier cantidad de mingas, de movilizaciones. ¿Encuentras algo nuevo en esta movilización, en este paro? ¿Podrías decir, expresar y qué sería eso nuevo? Personalmente encuentro en este paro es que justamente en el 2008 cuando me tocó orientar la consejería del CRIP y conducir la minga de resistencia social y comunitaria en esa época, como la de hoy, era una época en donde se estaban viviendo los falsos positivos, las muertes de manera sistemática, como lo que hoy también se vive. Pero además, en ese entonces, el gobierno de Uribe había dicho que nadie se podía movilizar, nadie podía alzar la voz en ese momento. Entonces, con las comunidades dijimos, vamos a iniciar esa minga, pero uno de los propósitos de esa minga justamente fue convocar al país. Inicialmente estuvimos casi un mes en la Panamericana, luego estuvimos en Cali y cuando llegamos a Cali, pues mucha gente nos recibió como lo que pasó ahora en este paro, pues habían actitudes donde nos decíamos que eran unos indios desocupados, perezosos, de todas las formas de estigmatización, pero también, especialmente en la juventud, yo diría que era muy difícil. Sí, todavía considero que en esa época muchos de los jóvenes no dimensionaban la crisis humanitaria, sistemática, de regresividad de los derechos. No lo dimensionaban, no sé si sería mi forma de ver, pero yo siento que en esa época que nos movilizábamos, se veía de esa manera, a pesar de que salían jóvenes, pero no de esa cantidad. Esta vez no fuimos nosotros, los indígenas, los que convocábamos, nos convocaron los jóvenes, y justamente los jóvenes de la ciudad. Entonces, hubo algo distinto porque hoy yo considero que hay una esperanza muy grande en que este país cambie y que muchos de la juventud, que es el presente y el futuro, tienen la claridad de que el país está mal en el derecho a la vida, está mal en la democracia, está mal también en los procesos que se han llevado de manera estructural en Colombia, en los derechos fundamentales, en la paz. Creo que eso nos lleva a que ya no somos los indígenas, los campesinos y los afros que nos movilizamos, sino que también ahora hay una gran fuerza de la juventud en las ciudades. Eida, sobre los procesos de negociación que se han abierto con este gran movimiento, ¿cómo lo ves? ¿Cómo interpretas tú lo que se está dando a nivel, por ejemplo, local o regional? Y también lo que se pueda generar nacionalmente con todo este proceso. Bueno, primero yo diría que el gobierno nacional está dispuesto a hacer acuerdos como siempre históricamente y no cumplirlos y ahora pues no está dispuesto a negociar, porque si ustedes se dan cuenta para el caso del comité del paro nacional que pues inició con el tema de las garantías, pues no hubo acuerdos que llevaran realmente a las garantías para el paro nacional. Nosotros, el gobierno Alaminga nos llamó, nos sentamos en Monterilla, pero también hablamos de garantías y finalmente tampoco hubo garantías sobre lo expuesto. Entonces lo que vemos es que el gobierno lo que quiere es dilatar y no negociar. Hubo una situación importante, por ejemplo, para el gobernador del Cauca, seguramente porque es un gobernador que viene también de un proceso social, el haberse pronunciado en el momento en que el ministro de Defensa señaló y ofreció recompensa a alguno de los líderes sociales en el Cauca. Toma posesión el gobernador en que desobedecer esa orden me parece muy importante y que de alguna forma ha servido como un puente para mediar, para estar ahí, nos parece bien importante, contrario a lo que yo podría decir el alcalde de Cali. A pesar de que también viene de un proceso alternativo, pues sabemos cómo funciona la institucionalidad. Sin embargo, a veces vemos como mucha indiferencia situaciones como la que nos dijo tienen que irse de Cali porque históricamente a nosotros nos han visto como un problema para el país y esta vez también lo vivimos en Cali. Entonces creo que hay de mandatarios a mandatarios que tienen un proceso social y tienen una conciencia sobre los pueblos que lo eligieron, pero hay mandatarios que no. Entonces creo que tenemos una diversidad muy fuerte en Colombia y ese es el país que tenemos que ir transformando no solamente en los procesos sociales sino en el proceso de gobernabilidad en Colombia. La Palabra en Radio La Palabra en Radio Para decirlo así claro, con las que ustedes están en La Paz y ustedes vienen a atropellar a esos niños porque ahí habían menores de edad. Entonces yo les dije, usted no crea nada de eso, que la realidad acá en esta vida es otra. Esa es una estrategia y negocio. ¿Ustedes ya están acostumbrados a esto? Yo sí. Bueno, ¿ustedes están muy tranquilos? Yo sí porque yo vivo donde se enfrentan caras. ¡Adiós! Esta canción, Que Viva la Montaña, es del compositor Fanor Secue. El intérprete es la Orquesta de Instrumentos Andinos de Huellas de Caloto, el director Richard Escobar, bajo la producción musical de Miguel Alejandro Vadillo León, del álbum Convocando a la Unidad. Agradecemos a todas las organizaciones, personas y a la Guardia Indígena, Organismo Ancestral de Asistencia Humanitaria y Resistencia Civil. Son parte importante del proceso de lucha comunitaria. Fue muy importante el papel que jugaron nuestros compañeros en el extranjero porque lograron visibilizar todo ese horror que sufrimos nosotros acá al ser censurados de diferentes maneras. Y creo que eso sirvió mucho para que las visitas, como la que tuvimos del CIDH, se pudieran materializar y ellos pudieran llevarse información de primera mano sobre cómo estaban reprimiendo la protesta social y cómo la estaban vandalizando el gobierno y la fuerza pública. Pero aquí hay que agregar algo más. Y es que desde lo que nosotros vemos y la lectura que hacemos es que el hecho de que embajadores estén viniendo a mirar, a verificar, a observar, para nosotros es muy importante. En este sentido, quiero, digamos, recalcar la visita que tenemos del embajador de Noruega este lunes aquí a la ciudad de Cali. ¿Por qué? Porque Noruega fue el país garante del proceso de paz y recordemos que el proceso de paz fue un instrumento que nos dejaron, que nos delegaron para nosotros poder materializar todas esas luchas que hemos tenido a lo largo de la historia. La lucha por la tierra, la lucha por la autonomía, la lucha por la defensa del medio ambiente y aún, digamos, el valor agregado que tiene esto es el enfoque de género que también se da. Entonces, el hecho de contar con un país que creyó en un proceso de paz que sirvió como garante para que se construyera y para que se diera paso, es muy importante contar con la visita de ellos. En este sentido, esperamos que el embajador pueda venir y pueda verificar y pueda mirar, pueda observar, pueda tener ese contacto humano con quien estamos haciendo parte de estos diferentes procesos para que se entere de que el paro no es esa fuerza negativa que el gobierno quiere vender de manera interna y de manera externa para justificar toda la barbarie que ha venido desplegando, para que el embajador lleve esa voz de nosotros y que sea un fiel testigo de los procesos sociales, culturales y políticos que hoy por hoy jóvenes y demás comunidades en general lideramos dentro de esta ciudad en pro y en busca de la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Gracias por escucharnos. Montaña Amada Mía La Palabra en Radio Aida, es claro que históricamente ha habido un proceso de incumplimiento, es claro que para el movimiento indígena, para el movimiento campesino y popular efectivamente esta situación ha sido una de las constantes. Si eso es así, digamos, la salida no es necesariamente una negociación por el incumplimiento, tú lo acabas de expresar muy bien. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el horizonte de sentido de esta movilización? No, yo creo que esta movilización nos ha dado una elección común de las que han pasado en Latinoamérica. No necesariamente toca sentarse con el gobierno para que caigan las normas. Por ejemplo, creo que este paro tuvo un gran logro y fue la caída de la reforma tributaria, como también la salida de la cancillería, bueno, otros puntos importantes que no fue necesario entonces sentarnos con el gobierno, sino que la fuerza del pueblo, la fuerza de la movilización popular hizo a que pues cayeran estas normas que son regresivas para las comunidades. Ahora lo que sí toca mirar es cómo va a ser lo que se va a formular de aquí en adelante por parte del gobierno, pero creo que esto nos demostró que no necesariamente era sentarse con el gobierno. O sea, que una de las ganancias que tú en Caliente valoras no es propiamente la negociación, sino la conciencia del poder de la movilización. Claro que sí, porque creo que fue mucho lo que se movió en Colombia y de alguna forma, yo diría, debilitó al gobierno colombiano. Pero la otra cosa que es extraordinaria de este movimiento, ahí de ahí lo han propiciado también, es el apoyo internacional, es decir, la repercusión que esto ha tenido ha generado solidaridades en el mundo entero, en las grandes ciudades, pero también en el mundo latinoamericano y en el mundo de los movimientos indígenas. Para que nos cuentes sobre esto, sobre las relaciones que ustedes tienen con los movimientos indígenas de Ecuador, del Perú, de Bolivia y de otras latitudes. Bueno, nosotros justamente el año pasado veníamos fortaleciendo ese proceso que se llama el proceso de los pueblos indígenas de la Villayala, donde está Ecuador, está Chile, Bolivia, Perú, México, entre otros procesos de los pueblos indígenas, incluso de Estados Unidos, Canadá. Teníamos haciendo todo un proceso de hermanamiento en el marco de las resistencias que tiene cada uno de los países. Incluso habíamos pensado en algún momento en el levantamiento de la Villayala y que lo hiciéramos de manera conjunta. Y teníamos casi, diríamos que programado para este año, ¿no? Pero creo que este levantamiento se aplaza un poco porque se nos adelantó el paro en Colombia. Y creo que, de alguna manera, es un ejercicio bastante importante. Y más allá de los pueblos indígenas, también los aliados de la comunidad internacional que, de alguna manera, han acompañado con mucha fuerza este proceso del paro nacional. Creo que la presencia, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como otras expresiones del país, del mundo internacional también. Justamente hace 15 días, porque nosotros llevábamos de la minga hacia adentro, hacia la minga hacia afuera, llevábamos más de dos meses. Y decíamos, de todas formas, siguen matando a la gente y la represión. Y la forma como viene tratando el gobierno colombiano de manera militar a los compañeros que están en las ciudades y en las carreteras, pues tenemos que buscar también una salida política que nos permita empezar a tejer otros mecanismos de alianza entre nosotros. Y por eso, desde la minga, nosotros convocamos a ese gran pacto por un nuevo país que, decíamos, seguramente es un sueño muy grande, pero consideramos que vale la pena apostarle en los tiempos de hoy. Y que consideramos que tenemos que seguir esta minga o el paro nacional ya desde otros mecanismos de movilización. Y movilización no es solamente estar en las calles, sino también movilizar procesos, conciencias, diálogos que nos permita empezar a tejer entre nosotros. Por eso, pues, vemos con mucho compromiso a la iglesia, a los académicos, rectores de las universidades del suroccidente y a la comunidad internacional, que en la primera convocatoria nos acompañaron como más de 100 organismos de carácter internacional. Eso nos indica en que tenemos, de alguna manera, un apoyo importante, que si bien no es una solución, es una forma de generar estrategias de blindaje a la vida, al proceso mismo, pero también la alianza en el marco nacional e internacional. ¿Qué le toca hacer a una lideresa como Aida Quilcuey, que ha sido amenazada, que casi que la matan en una oportunidad y fue tu esposo? Es decir, ¿cuál es esa cotidianidad para que le contemos a nuestros oyentes y a nuestros lectores sobre tu vida? Cuéntanos un poco cómo es que debe ser muy difícil y a veces azarosa en este contexto. Primero, yo vengo de una familia del pueblo nace en Tierra Adentro y, bueno, mi cultura ha sido ser muy de la familia, pero también muy de la comunidad, ¿no? Claro, este proceso me transformó la vida porque primero tuve que acostumbrarme a un esquema de seguridad que nunca había tenido la experiencia, pero que pude también dar una lucha ante el Estado para que ese esquema de seguridad no fuera totalmente el Estado, sino que fuera diferencial, que fuera con la Guardia Indígena, con algunos elementos que los da el Estado, pero que no es fácil. Por otro lado, creo que en el 2009 haber pasado por siete procesos judiciales, uno de ellos como lavado de activos, que finalmente lo archivaron porque no tuvieron pruebas y era porque decían que de dónde yo había financiado la minga del 2008, la muerte de mi esposo, por ejemplo. Y, bueno, los demás procesos judiciales que me ha tocado enfrentar y un sinnúmero de amenazas y persecuciones que tuve, pero yo creo que lo más fuerte de la persecución para mí fue el ataque moral y desafortunadamente así nos toca a las mujeres, porque en ese entonces Uribe había dicho que yo había mandado a matar a mi esposo por problemas sentimentales y esa fue una propaganda que ha sido un año donde Radio Super, El Liberal, todos los periódicos hablaban, era sobre la vida personal mía, pero no de manera, yo diría, para ayudarme, sino para estigmatizar. Y creo que ese es el mundo de nosotras las mujeres que tenemos que vivir un ataque moral, físico, psicológico, político, judicial, bueno, de todas las formas. Y lo que me tiene aquí y lo que siempre digo en todos los escenarios que me encuentro es que me tiene aquí la juventud indígena, porque en las situaciones más difíciles ellos me acompañaron, como también fue la guardia, ¿no? La guardia por compromiso propio siempre me acompañó y me sigue acompañando. Y creo que esa forma de acompañar se revierte entonces en una responsabilidad para con las comunidades. Es una situación compleja, pero creo que me ha servido para aprender, para caminar, para seguir siendo fuerte. Pero lo más importante aquí es el apoyo de nuestra familia. Mi papá, mi mamá, que todavía viven, y mis hermanas, mis hermanos, han sido fundamentales en este proceso. Pero además yo diría, yo no he dejado de ser la que fui hace 30 años. Digo 30 años porque llevo casi 25 años de proceso. Y no, yo llego a la casa cocino. Hago mi oficio, no he dejado de ser la Ida, que fui de esa época. Por lo que me decía mi mamá, uno nunca debe dejar de ser lo que uno ha sido. No hay que olvidar las raíces. Hay que mantener la humildad. Así lleguemos a los cargos que seamos. Y yo creo que esa es la fortaleza que me ha dado mi familia. Y bueno, eso es lo que soy. Y sigo luchando también por nuestras comunidades, acompañando a muchas de las víctimas. Ayer llegué de la audiencia pública en Corinto, de los asesinatos que ocurrieron de la compañera autoridad con su esposo. Y es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque, a pesar de que he vivido esta situación, toca seguir acompañando la situación de otros compañeros y compañeras que aún siguen viviendo esta situación compleja. Ida, está, decíamos, lo del contexto, el acumular de fuerzas de este movimiento, que como bien lo señalabas, no es convocado por el movimiento indígena. El movimiento indígena es convocado por una movilización. Está el apoyo internacional, diversos actores, diversos sectores. La pregunta que mucha gente se hace, que nos hacemos es, ¿qué sigue de aquí en adelante? ¿Qué sigue? Nosotros decimos que el paro o la movilización no ha terminado. Consideramos que en el marco del pacto por un nuevo país, vamos a recorrer el país junto con las organizaciones que hacen parte de este proceso. Ahí están los estudiantes, están los campesinos, están los afros, están también otras expresiones. Y esta vez hemos dicho que nos vamos a juntar para recorrer este proceso. Y recorrer es hablar, recoger y ojalá revisar a ver si podemos generar una asamblea grande, como muchas de las que ya se han hecho, para seguirnos juntando. Y que después tenemos que llegar con mucho más fuerza, ojalá el doble de lo que pasó ahora. Creo que ese es el proceso que tenemos que seguir tejiendo, y no solamente en el marco del pacto por un nuevo país, sino también revisar una ruta jurídica que nos permita ser vinculantes a este proceso. Bueno, muchas gracias, Aida, por haber estado aquí en La Palabra en Radio. A Juan, pues hemos conversado aquí con una mujer extraordinaria, ejemplo para los jóvenes y para todos los colombianos. Tendremos oportunidad de seguir conversando aquí con Aida Clicué en próximos programas en La Palabra en Radio. Agradezco a nuestra productora general, Chirla Isabel Mosquera, Fernando Patiño en el sonido. Quien les habla, Darío Nahor Restrepo. Les desea un feliz domingo. Los espera en la próxima emisión aquí en La Palabra en Radio 105.3 de la FM Univalle Estéreo. Ay, 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 Ricardo murió ese día. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en piedra perienta de nantes. Solo piensas que haceres, cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra. Y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 son semillas también nuestras. Ay, 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 ay Espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.